Tengo el gran gusto de saludar al querido doctor Carlos Raimundi, ex embajador en la OEA, militante, comprometido siempre en el campo nacional y popular, a quien es un gusto saludar. Carlos Jorge Chamorro, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué tal? Jorge, un gusto. Igualmente. Igualmente. Bueno, primera lectura, todo esto que pasó con Mondino, Cuba, ¿cómo lo estás viendo? Es un conjunto de cosas, una más disparatada que la otra. Primero, había ya con Mondino, digamos, una política exterior desastrosa para el país, trágica para el país. El hecho de que Argentina podría haber estado, haber tenido un papel protagónico en la reunión de los BRICS de la semana pasada y que no esté, es una decisión tremenda. La entrega de Malvinas, el haber quebrado la unidad latinoamericana, etc. Así que cuando yo vi, y todo esto, perdón, y todo esto producto de una decisión del presidente de aliarse incondicionalmente con los Estados Unidos, con Israel y por añadidura con Ucrania. Entonces, cuando vi el voto de la Argentina, me sorprendí muchísimo porque era inconsistente con esa política de entrega. El voto de la Argentina de ayer fue digno. Y fue digno por varias razones. Primero porque un bloqueo es inaceptable. Los BRICS se pronunciaron contra eso. Es lo que vos decías. El bloqueo está... Es cierto que está hecho con el objetivo de atacar a un gobierno. Pero al precio de la mortandad, del hambre, del malestar, del desamparo de un pueblo. Y justamente es cuando no se puede atacar de manera directa al gobierno porque el gobierno de Cuba, como el gobierno de Venezuela, han sido muy firmes, muy dignos y han preparado culturalmente a su población para que aún desde la malaria económica siguieran defendiendo la soberanía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan un bloqueo, le impiden comerciar, le impiden ingreso del turismo, ingreso de medicamentos, de productos. Sancionan a las empresas que lo hagan. No permiten inversiones. Entonces, empobrecen a un pueblo y tratan entonces con esta medida que sea el mismo pueblo el que desestabilice por descontento a su gobierno. Bueno, entonces el voto de la Argentina fue coherente. ¿Qué es lo que pensé yo? Bueno, ¿será que esta mujer, Mondino, ha priorizado su relación con el personal diplomático? Porque el personal diplomático tiene una formación, tiene una trayectoria, una historia. La Argentina tiene una historia. El segundo motivo puede haber sido que Cuba ha desempeñado siempre un papel muy importante en el Comité de Descolonización en favor de la causa argentina de Malvinas. Y lo pensé como una retribución. Hasta que, pocos minutos después de que me entero del voto argentino, me entero del despido de la Canciller, en nombre de la libertad, ¿no? Es decir, porque además no es solo hecha a la Canciller, sino que apercibe a todo el personal diplomático que le va a hacer una especie de auditoría ideológica, de auditoría ideológica para que nadie, ningún diplomático, traicione la ideología de la libertad, ¿no? Es decir, como si el pueblo argentino estuviera en este momento sintiendo libertad, ¿no? O como si el pueblo cubano no fuera libre de elegir el gobierno que le parezca. Así que es todo un contrasentido tremendo. Así que, bueno, pudo más la atrocidad de la política exterior del presidente que yo creo que Argentina votó por equívoco ayer, en este sentido, porque es inconsistente con su política exterior. Justamente por esas razones que el presidente después termina despidiendo a la Canciller, que ya de por sí estaba muy privada de poder, le habían puesto a una señora, que ahora no recuerdo exactamente el apellido, creo que era Úrsula su nombre, que la Canciller, por ejemplo, no acompañó al presidente a la reunión del GD20. Tenés razón. El otro día lo acompañó Bertin. Así que la verdad era una mujer que estaba perdiendo poder y ayer fue, digamos, la frutilla del postre, ¿no? Carlos, para clarificar al oyente por las dudas, que quede claro, la posición de no apoyar el bloqueo a Cuba o de votar en contra a la ONU es histórica de Argentina independientemente de todo gobierno, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Desde 1992, que se vota una resolución similar, la Argentina siempre tuvo la misma posición. Bien, bien. Aún en gobiernos más reaccionarios y todo, ¿por qué? Porque el cuerpo diplomático, cuando juramenta, después de recibirse en el servicio exterior, lo hace en defensa de los intereses del país. No lo hace en defensa ni de una ideología determinada, ni de un gobierno determinado, ni mucho menos de un presidente determinado. Ah, qué interesante esto. Entonces hay una cierta continuidad diplomática, que siempre tiene matices, tonalidades, se va adaptando a lo que la cancillería diga, imagínate que no es lo mismo la cancillería con Malvinas de Timerman y Alicia Castro, embajadora en el Reino Unido, que es forador y Duncan. Pero en algunos rasgos mantienen una continuidad y este era uno de esos momentos en que la diplomacia argentina se había mantenido con una línea de continuidad. Excelente, qué interesante, porque rompe con esto que cree Miley, que es decir, va, Miley, corregime, cree en muchas cosas que lo que valen son sus caprichos personales y no los interesa el país, lo ha demostrado ya en varias cosas, ¿no, Carlos? Mirá, yo creo que ahí se combinan dos planos, Jorge. Uno, el de su desequilibrio mental, emocional, una persona que, honestamente, yo no lo digo desde un punto de vista profesional, lo digo desde el punto de vista humano, es una persona incapaz de entablar lazos interpersonales, intergrupales, él al contrario, él con el agravio permanente quiebra los lazos. Entonces, eso podría llevarnos a una confusión que es creer que es todo irracionalidad. No, tiene esa parte de irracionalidad y de capricho personal, pero detrás está la entrega de la Argentina, hay una racionalidad detrás. Cuando vos ves cómo se descuartiza la riqueza de la Argentina y cómo dos grupos se quedan con las empresas de petróleo, dos grupos se quedan con el litio, dos grupos se quedan con el gas, con el carbón, con la electricidad, sumado a la concentración que ya de por sí tiene la pampa húmeda con las exportaciones de soja, te das cuenta que hay, por un lado, un costado disparatado y por otro lado, lo que hay detrás y en el fondo es un proyecto de entrega de la Argentina. Claro, sí, sí. Bueno, antes de seguir profundizando ya el cómo sigue, ¿qué opinión te merece Gerardo Huertein a cargo de la Cancillería? Mirá, yo no sé, recién estaba escuchando un audio de él de hace 13 años cuando defendía el proyecto industrial de Cristina. pero claro, él viene de una familia, vaya a saber qué intereses lo habrán favorecido a él y a los grupos financieros de su familia en ese momento del gobierno de Cristina, que la economía del país estaba en auge, etcétera. Pero él viene de una familia muy vinculada a los negocios financieros y luego él se inclina más por el lado deportivo, tal vez así que presidió, dirigió el Comité Olímpico durante un determinado momento, pero ahora, en este último plazo, era el nexo entre el presidente y los sectores más reaccionarios del sionismo internacional de los Estados Unidos y de los grupos financieros y tecnológicos de Silicon Valley. Así que ese rol que él desempeñaba para el presidente en los Estados Unidos, ahora lo pasa a desempeñar en nombre de toda la política exterior argentina. Ah, bueno. Bueno, o sea que ahí sí va cerrando un poco el círculo de todo lo que busca Milley, ¿no?, de alguna manera. Sí, sí, ahí, sí, pero lo que busca Milley lo tenemos bastante claro desde siempre. Ahí ya, en el plano que hay que, creo que, trabajar es en hasta dónde va a dar el margen de tolerancia de la sociedad argentina de todo esto. Porque vos fijate que al cuerpo diplomático argentino, con ese apercibimiento que le haces ayer, le está pasando lo mismo que le está pasando a buena parte de la sociedad que lo votó. Porque hay una parte importante del cuerpo diplomático que votó a Milley en la segunda vuelta. Que lo votó como tabla de salvación, ¿no? Que lo votó, porque en primera vuelta más bien se deben haber inclinado por el macrismo, ¿no? conociendo un poco el paño del cuerpo diplomático, no todo, por supuesto. Y entonces hoy se dan cuenta como tanta otra gente, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es decir, estaba tan aturdido, estaba tan enojado, que como tabla de salvación lo voté a este tipo y ahora mirá lo que recibo de este tipo. Ahora, yo por eso digo, no doy por sentado que toda la sociedad piensa lo mismo que Milley y hay un segundo elemento que es el siguiente, ese margen de tolerancia se va a extender más mientras tanto nosotros no le demos una alternativa al país, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que nosotros, yo creo que con un pueblo que está viviendo toda la situación que está viviendo el pueblo argentino le tenemos que hablar de cómo salir de esa situación y no de los problemas de alcoba que tenemos nosotros. Sí, claro, claro. Claro, de alguna manera lo que uno percibe es los focus groups, ¿viste? Cuando uno habla con las consultoras que conoce, etcétera, se está notando, se pasó de la ilusión a la ansiedad y en muchos casos decir basta de ajuste, hermano, yo te voté pero no para este ajuste, ahora lo que también te dicen es que, como vos bien decís, por otro lado no veo una alternativa, o sea, nadie está tributando de alguna manera, por eso mi ley polariza de nuevo con Cristina y viceversa, crece de nuevo en la imagen, pero a la vez se beneficia de las peleas, los radicales, los peronistas, todo eso de alguna manera lo mantiene más alejado de la opción, ¿no, Carlos? Sí, yo espero que todo este problema ahora que sea judicializado de la elección interna del justicialismo se encamine y una vez que Cristina esté al frente del partido, convoque a los otros partidos que conformamos lo que fue Unión por la Patria, en su momento el Frente para la Victoria, etcétera, no sólo a los partidos políticos que haga una convocatoria a empresarios, a sindicalistas, a movimientos sociales, culturales, para fijar una agenda que, porque contenido tenemos, o sea, hay grupos que están trabajando en el tema tributario, en la reforma del poder judicial, en el tema del comercio exterior, así que yo espero que pronto realmente ese sea nuestro nuestro mensaje, ¿no? Justamente para evitar, para acortar los plazos de este proceso, ¿no? Para que la gente vea una salida. Claro. ¿Tenés posición entre lo de Quintela, Cristina y Kicillof? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Sí, mira, con relación a la, mira, la cuestión del justicialismo, yo opino como argentino, yo no soy afiliado al partido justicialista, lo digo con toda humildad, ¿en qué sentido lo digo? No, yo no le voy a poder decir, no soy quien para decirle al partido justicialista qué tiene que hacer. Lo que sí puedo decir es que lo que sucede ahí, después va a repercutir, sobre todo, estando una figura como Cristina en juego, va a repercutir sobre todo el país y especialmente sobre el movimiento nacional y popular que tiene como columna el justicialismo pero que es más amplio que el justicialismo. Entonces, desde esa perspectiva yo te diría, mira, Quintela hizo una constitución en La Rioja muy importante, está haciendo un gobierno en La Rioja importante que puede servir como modelo nacional, pero cuando después me dice que quiere recuperar a Randazzo, a Jaldo, a Pichetto porque se autoperciben, hablando de una palabra que está muy actualizada, se autoperciben peronistas y ahí yo te diría la verdad no me parece y cuando Cristina me propone discutir la economía bimonetaria, la cuestión del déficit, la restricción de dólares y de dónde sacar los dólares que el país tiene pero que no tiene el Estado argentino pero además me propone discutir el sistema tributario, la educación pública, la salud y digo la verdad un partido justicialista conducido por Cristina en esa dirección y si en lugar de repetir mecanismos de ser de ser razón se abre al resto de las fuerzas políticas y sociales que adherimos al movimiento nacional me parece infinitamente más atractivo y más correcto y si Cristina decidiera jugar electoralmente bueno entonces nadie discutiría mientras tanto Cristina no decida jugar electoralmente la persona que tenemos mejor posicionada es Axel Kicillof no cabe ninguna duda lo que lo que lamento es que haya personas al interior del mismo proyecto ideológico porque si vos me dijeras hay diferencias de fondo pero no las hay no las hay entonces ahí es donde digo cada uno tiene que desempeñar un papel pero juntos en el proyecto ideológico imagínate Jorge nosotros venimos de haber ofrecido a la sociedad tres últimos candidatos a presidente que fueron Daniel Scioli Alberto Fernández y Sergio Massa y resulta que desde adentro mismo le vamos a poner obstáculos a Kicillof no se le pueden poner obstáculos ahora ahora si Cristina decidiera porque lo que lo que está demostrado también en el país es que cuando vos intentás ejercer un liderazgo político sobre lo cotidiano no sobre lo estratégico no sobre el largo plazo sino sobre lo cotidiano pero no desempeñas una tarea no asumís un desafío electoral se te pierde la acumulación se te va perdiendo la acumulación es decir Cristina el 25 de mayo del 2023 cuando decidió en la plaza de mayo aclamada por medio millón de personas no ser candidata y bueno se fue como alejando de la oferta cotidiana no de su rol no de su nivel intelectual no de su liderazgo no de su carisma no del amor que le tenemos no de todo eso no pero del electoral si ella vuelve al ruedo electoral es otra cosa porque creo que sería indiscutible mientras tanto es absolutamente legítima la pretensión que tiene Kicillof porque además polariza con Millet todos los días así que me parece que cada uno tiene que ocupar un lugar porque el movimiento tiene lugar para todos estos roles para todas estas personalidades no te quepa duda que la mejor estructura de cuadros políticos muy comprometidos con la soberanía del país con la independencia económica con la justicia social los tiene el campo nacional y popular no los tiene otras fuerzas políticas ¿te parece bien la equidistancia que marca Kicillof? Ayer Magario viste que la vicegobernadora expresó que no había que judicializar mira más que opinar yo sobre Axel creo que podés inferir mi respuesta yo creo que sería mucho más saludable para el país que la presidenta del partido justicialista sea Cristina que sea Quintela con todo el respeto que le tengo a Quintela creo haber sido claro y por lo tanto creo que habría que pronunciarse en ese sentido que distendería mucho las tensiones internas que todos los que están involucrados se pronunciaran en ese sentido como ayer ya empezó a pronunciarse Verónica Magario claro bien la última Carlos y ya volviendo a tu expertise entre otras cosas del tema internacional es lógico que Milley para nombrar embajador de Estados Unidos espere el resultado del martes que viene en Estados Unidos entre Kamala y Donald Trump y podría Mauricio Macri en caso de que Donald Trump gane ser el embajador mirá yo ignoro eso sí que es lógico que estando a muy pocos días entre las elecciones en Estados Unidos eso se incorpore como un dato más para incidir en el nombramiento eso me parece razonable lo que dudo lo que no sé es si Milley puede hacer algo razonable en su vida pero eso ya es otra es otra cosa eso ya es más este más un tema médico que político ahora y lo demás que no lo sé la verdad que no lo sé pero puede ser porque cada uno puede ocupar un lugar distinto lo que no tenemos que tener ninguna duda es que todos defienden ese proyecto ese modelo de Argentina de entrega de resolver los intereses de los grandes grupos financieros sostenidos por el sistema estadounidense después uno podrá estar un día en un cargo otro día en otro pero todos van detrás del mismo país y del otro lado tenemos que tener la fortaleza y la inteligencia de ofrecer un modelo de país soberano como alternativa ¿va a cambiar mucho para nosotros la cosa que gane Harris o que gane Trump? mira esa elección incide al interior de los Estados Unidos pero no en la dependencia financiera estructural que tiene la Argentina y que tienen varios países del mundo y de América Latina en particular respecto del endeudamiento no en ese sentido no creo si te diría que un triunfo de Trump puede facilitar los vínculos políticos de Milley con los Estados Unidos y favorecer la consolidación de una internacional de las ultraderechas es decir Trump empoderado con la presidencia de Estados Unidos va a volver a la ofensiva de liderar un esquema transnacional transversal de ultraderechas en Europa y en América y Milley puede llegar a ser una de sus espadas más importantes desde ese punto de vista político puede haber alguna diferencia desde el punto de vista de la dependencia financiera del endeudamiento crónico y la entrega de las riquezas de la Argentina a lo que se llama el deep statement de los Estados Unidos el estado profundo que sería el establishment de los Estados Unidos no veo diferencias fundamentales clarísimo bueno el gobierno esto información que uno tiene como vos y económica el gobierno está muy jugado creyendo que con Trump consigue los famosos más o menos 15 mil millones que le dan respiro para todo el año que viene electoral hay muchas dudas respecto de esto más de uno ha dicho yo no creo que Trump pueda convencer de nuevo a Alemania a Japón a sus socios de volver a poner otra vez plata en Argentina y con el mismo tipo que hizo un desastre que caputo es dudoso pero además es dudoso podría no sé no sé si hay alguien que te pueda responder esa pregunta digo porque es dudoso porque la economía de los Estados Unidos está colapsada y Trump tiene un proyecto de relocalización de capitales no de externalización de capitales ahora lo hizo con Macri Trump lo hizo con Macri porque obviamente dijo yo te presto estos dólares después vos reelegís y me garantizás la devolución de los dólares con el carrion financiero y con la venta de empresas y con la privatización de la economía así que podría llegar a ser pero dudo que sea un proceso fácil la Argentina año que viene tiene vencimientos por alrededor de 18 mil millones de dólares es mucho dinero es mucho dinero y no sé si la economía de los Estados Unidos por más que gane Trump va a estar en condiciones de externalizar esa cantidad de dinero es un interrogante Trump está comprometido a finalizar la guerra con Rusia eso podría eso podría podría gravitar en un retorno de dólares que se externalizan hacia el complejo militar industrial y hacia la OTAN hacia la economía interna de Estados Unidos y eso dejar de algún margen podría ser pero la verdad que no sé si alguien te puede dar una respuesta no, no, claro nadie tengo distintas posiciones sí, sí tal cual como vos decís el tablero es complejo pero lo que sí no es complejo es que si Caputo no consigue los dólares este festival de timba financiera llega un momento como demostró la historia argentina se acaba así que eso lo saben bien el mercado lo sabe Caputo y por eso anda vendiendo humo que con los árabes con el Rigi con el blanqueo por todos lados por ahora le está saliendo pero en algún momento se acaba eso está claro sí, pero sí, le está saliendo relativamente y está pudiendo mantener porque viste que no sé si aún te ha pasado que hay gente que te dice mira a mí me va mal yo perdí el trabajo no me alcanza la plata te voy a pagar la luz pero como baja el riesgo país como baja la brecha del dólar hay que darle tiempo a este hombre porque va a ordenar las cosas el problema es que el riesgo país baja por razones que van a hacer que a esa persona del almacén que te dice eso cada vez le vaya peor porque implica la entrega a los grupos financieros cuando vos ves cómo se están transfiriendo las empresas de energía las concesiones de vaca muerta el litio las concesiones de gas etcétera las eléctricas te das cuenta que el riesgo país baja porque lo manejan estos grupos financieros que están quedando con la argentina por eso bajan el riesgo país no porque eso sea una señal de esperanza para esa persona que está ilusionada con el riesgo país en el almacén increíble Carlos que ya lo vivimos en los 90 lo vivimos con Macri después otra vez la misma historia que bárbaro que increíble pero bueno eso da para un programa entero así es Carlos te mando un gran abrazo un placer escucharte como siempre gracias bueno igualmente Jorge hasta luego hasta luego bueno el ex embajador en la OEA hombre de unión por la patria Carlos Raimundi con definiciones ¿no? interesante por ejemplo dice en el partido justicialista dirigido por Cristina me parece infinitamente más atractivo y más correcto que el de Quintela más allá del respeto a Quintela y el margen de tolerancia de mi ley se va a extender más mientras nosotros del campo nacional y popular no seamos la alternativa y nos peleemos entre nosotros en el futuro y nos vemos